Muy buenas chicos, yo soy Vector07. Antes de nada, no saltéis a esta parte que es muy importante, que os veo. Vale chicos, ya sabéis que es MemoGos patrocinador del canal y que con mi código Vector tenéis un 5% de descuento. Pues, en especial esta semana, todo el mundo que haga una compra de 5€ o más con mi código y me pase foto, le voy a agregar a Epic y le voy a doblar la compra. Es decir, si se gasta 5€ comprando a lo mejor 10 enterradoras, pues yo le daré otras 10 enterradoras. Y así con todas las armas. Solo por esta semana. Así que aprovechar, comprar con mi código y pasarme foto por Instagram. Adiós. Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, os quería decir que voy a hacer un nuevo sorteo. Ya sabéis que con la apertura de mi equipo de eSports, pues quiero celebrarlo y voy a hacer un sorteito. En este sorteo voy a sortear un salvar al mundo, que me ha costado mucho dinero la tarjeta de PSN. Me ha costado un salvar al mundo. Si le toco a uno de ordenador, pues le pagaré por Paypal. Y si le toco a uno de Play, le pagaré con un código para eso. Es decir, un salvar al mundo y tres armas 130, porque con el otro sorteo me he quedado peladísimo de armas. Eso es lo que voy a sortear en este sorteo y los requisitos son suscribiros al canal y dejar un like en este vídeo, muy importante, seguirme en Instagram y en mi Twitter, que lo tenéis en la descripción, y seguir en Twitter a mi equipo de eSports. Hemos abierto ahí la cuenta, así que seguidnos todos ahí. Esos son los requisitos principales. Luego, si queréis tener más posibles de ganar, tenéis que dar RT al tuit, que está en la descripción también de mi equipo, y dejar un comentario positivo en este vídeo. Espero que os hayan quedado claros los requisitos, que tengáis mucha suerte y nada, os dejo con el vídeo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué eres? ¿Y tú? Yo... Vale, vale, vale. Sí. Vale, vale. Ajá. ¿Travis o algo? Sí, exacto. Vale, pues... Parkour. Venga, ¿a dónde me dirijo? Dios, qué base, ¿no? Parece tú un pabellón romano, tú. ¿Cómo se dice un pabellón, no? Un coliseo, tú. Un coliseo, tú. ¿Qué dices? Un coliseo romano. Dios, qué guapo, tío. Me recuerda... Aquí mataban a los leones. Y a la gente. Bufalos, leones, no. Los leones mataban a gente, tío. Qué vaca cultura sobre los romanos. No, 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 aquí los mataban. Ah, aquí lo hacía al revés. Me amaba, tío. Vale, vale. ¿Y qué hago? Me cuelgo. ¿Qué entra aquí? Uf, soy muy inútil. Espérate que bajo por ti. Ahora que pueda subir. Ven por aquí. Joder, es que cuesta, ¿eh? Ya. Vale, ya me has dado permisos. Perfecto. Joder, eso de que me des permiso. Si impedí, te lo me encanta, la verdad. Eso hace de ti una gran persona. Vale, pues a ver dónde me dirijo. Es que esto lo tienes un poco peligroso. Tendrías que poner aquí una señal de salto o unas vallitas o algo porque me he caído y... Y aquí. Y me he partido lo que viene a ser un poco las piernas. Dios, qué guapas tú, ¿así? A lo mejor tendrías que venir a la mía a construir o algo. Te pago. ¿Cuánto? Bueno, depende de lo que me hagas. Si me haces una mierda como el pabellón está asqueroso, pues nada. Pero si me haces algo guapo de verdad. Oye, ¿no te gusta mi base? No, no, sí, está guapa, está guapa. Perdón por el insulto. Vale, pues venga, vamos a traer. Quítame permisos y enseña tú. Vale. Pues mira, te voy a enseñar mi inventario, ¿vale? Vale, enséñame tu inventario. Me has cargado, ¿eh? Joder, aquí la gente ha entrado en la habitación. Como si esto fuera un zoo, tío. Un poquito cargado, así que estoy. ¿Tienes alguna? 130 tienes. Yo es que solo quiero 130. Ahora me he quedado pelado, tío. Me he quedado sin armas. Sí, sí, son 130. Son todas. ¡Todas! Madre, tío. Menos esta. Menos esta. Que es 79. Todas son 130. A ver, enséñamelo otra vez. Voy. Las pa... Dios, no creo que eso sea 130. Es... Eh, ¿qué haces eso? Es 130, tío. Una escopeta esa. Sí. Os quiero esa, tío. Es brutal. Esta. Esa misma. La rompeespaldas, tío. Sí. Es 130. ¿Han visto cómo me sento los nombres? Toma, te doy un líder y permisos. ¿Qué tienes tú? Te juro, ¿va? Vale, vale. ¿Qué tienes tú? Eh... Espérate. Vale, vale. ¿El senso me lo vas a romper? Vale, ahora, ahora, ahora sí. Vale, a ver. Pues yo básicamente tengo... Espera, espera un segundo. Sí. Vale, vale, ahora, ahora. No, le he dado líder y permisos. Vale, 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 vale. Espera un momento. ¿Puedes parar? Vale, vale, vale. Sí, sí, era... Nada, es una manía que tengo. Es que tengo que hacerla antes de tradear. Vale, ya paro, eh. Ya no lo haré ni una vez más. La última, va. Vale, vale, perfecto. No va, no funciona. Vale, ya. Perdón. Normal, ¿la ha gastado ya? Mira, 130 tengo esto. ¿Todo 130? Eh, sí, alguno está un poco más tocado que otro, pero... Y eso, antes tenía más, eh, pero ahora... Me interesa... Me interesa el lanzacalabaza. ¿Oye? Sí, es que he entrado en coma, un momento. Vale, vale. Vale, ya he vuelto del coma. No, es que a veces como que entro y salgo, entro y salgo. Como si fuera esto, yo qué sé, una clase o algo, pero no. Ya estoy, ya estoy. Vale, vale. Sí, es bastante normal. Me interesa el lanzacalabaza. El lanzacalabaza. ¿130? No, ese está... Ese no tiene vida, lo siento. Es esta de... Es esta de relleno. ¿Tiene alguna enterradora? ¿130? ¿Enterradora? Mira, sí, me queda una. Una roñosa. Vale, que... Que... Oye, tiene... Tiene maderita. Sí. Va a crearme unas palillas. Sí, toma. Toma, te dejo aquí 600. Muy amable. ¿Visto? Ya. Tengo una almofén 4.000. Vale, vale, no me contesto bien tampoco. Vale. Vale, vale. Va a pasar, ¿para qué te metes aquí? Perdón. Vale, vale, pues la enterradora full vida está, esta enterradora. La única que me queda está... Vale, vale. Ja, 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 ja. Vale, vale, por la escopeta, ¿no? Sí, mismamente. Pero tú ya tienes una enterradora, ¿para qué quieres otra? Porque esta está con muy poca vida y quiero otra que tenga más vida. Vale, pero la escopeta de verdad me asegura que es 130, porque últimamente se ría de mí la gente. Sí, sí, sí. Sí, 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 100%. Vale, vale. Si tú lo dices, tienes cara de buen señor. Vale. Vale, pues la enterradora es esta. Vale. Venga, a la E3, ¿eh? Una, dos y tres. Hermano. Escameado, tío, escameado. Escameado, vamos. Vamos. ¿Bro? Vamos. Qué mal finges, es que encima... Dos, 130. Sí, qué bien, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Venga, va. Ahora, después de la broma, me la devuelve y va. ¿Qué broma? Sí, sí, era una broma toda, ¿no? Ahora me la tienes que devolver. Ahora me dices, ah... ¿Te la tradeo? No, 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 así no va la cosa, tío. Tú te ríes de mí y tal. Y digo yo, ah, qué gracioso. Y ahora tú me la devuelves. Vale, vale, me parece bien. Tío, es que no me gusta tu skin. Por eso no te la devuelvo. Tío, por el correo de la patata, hermano. El juego, no sabes de qué va. El correo de la patata de toda la vida, tío. Tú escameas, te ríes y luego se la devuelves. Mano, comeremos ensalada, como comen los señores. ¿Ya sabes? No. Sí, sí, sí. Venga, va, demuélmela, que ya hemos terminado el juego. Ya no me estaba gustando. No. ¿Pero por qué no? ¿Qué es mía? Patatín. Patatín. Que no, que soy, que soy. Patatín, que es mía. Estoy de los que mandan, ¿eh? ¿Cómo? Soy el presidente de Lolito, ¿eh? ¿Qué presidente? ¿De España? De Lolito. Sí, sí, de Lolito Fernández. ¿Qué presidente? Es que mandan sus directos y en la canes. Ah, ¿el jefe? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con que juguemos al corra de la patata? Pues no sé, pero que tengas cuidadito, ¿eh? ¿Qué me estás amenazando encima de que me escameas? ¿Un normal? Sí. ¿Qué vas de flipado? ¿Te crees superior a mí por ser el que ha dicho el presidente? Es que no sabes ni hablar. Será jefe. ¿Cómo vas a ser el presidente de alguien? También el presidente y el jefe, los dos. Yo soy tu padre, que es otra cosa. Yo le busqué la casa en Andorra a él. Sí, que eres su chachita. Sí. ¿Estás orgulloso? Muy orgulloso. Ah, sí me gusta, tío. La chachita de Lolito, ¿no? Sí. Pues ya tengo título. Y Dacane también. ¿Dacane también? ¿Eres doble chachita? Sí. Joder, pues tienes que tener... Tienes que tener... Nada, para... Para la tele. Que trabajo en Sálvame. Ah, vale, vale. Venga, va. Vale, vale. Venga, vamos a hacer una cosa. Tú has dicho que devolver no me la devuelves de gratis, ¿no? Es decir, hace que cumplir las normas del juego. Lo que me parece una verdadera falta de respeto. Lo que podemos hacer es, si quieres, me la devuelves y yo me voy. Y ya está. No, tío. Qué pesante. Bueno, mira, pues venga, te la tradeo. Venga, va, te la tradeo. Sí, 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 sí. Es que estoy dispuesto a traer a mi enteradora, tío. Es que me gusta tanto mi enteradora. Pero tú, ¿qué tienes a cambio? Vale. ¿Te interesa una espectro 106? ¿Una qué? ¿Espectro 106? Inficiado. Bueno, no, tampoco es. Es 106, sí. Ah, 106 encima. O sea, que salgo perdiendo, de todas formas. Sí. Vale, espera un momento. La voy a recoger un buen monte, si no te importa. ¿Sí? Sí. La suelta aquí, ¿vale? Yo. La suelta aquí. Vale, vale. Vale, pues te tiro yo aquí mi arma, si no te importa. ¿Cuál hemos dicho que era? ¿La gato montaña? A ver, estoy mirando para atrás. No estás pegado a la pared. ¿Me quieres descambiar o algo? Te tengo que ver pegado a la pared. No, no, no. No te veo, ¿eh? Vale, vale, ya está. Caraca, no, que no te veo. No te veo, bro. Normal, si estás del revés, bro. Ah, no, pero así no. Es que te veo atrás de la pared. Mira, ponte de espaldas a esto. Vale, vale, vale. Bueno, ponte mirándome cara a cara, pero pegado. Vale, vale. Vale. Vale, venga, espabela. Tío. Tío. Venga, sí. Nos vemos, crack. ¿Ahora qué? Dame la mi arma. No, no, tu arma no. Tus dos armas. Es verdad, tío. Dios, qué apuntaría, Lolito. Venga, Lolito, Lolito. Lolito, Lolito. Lolo, Lolo, Lolo. Por favor. Lolo. Venga, Lolito, Lolito. Sí, Lolito, dámelo. Sí. Espérate un segundo. Ahora es Lolito, ¿no? Y encima se va. A que te quedas sin armas, de verdad. Te las he ido a devolver, pero es que a lo mejor me las quedo y todo. Ah, que se lleva una sorpresa. Dame mis armas, porfa. ¿Cómo? Dame mis armas. Mis armas. Feliz Navidad. No, esta no es mi cama. Feliz Navidad, tío. A disfrutar. Joder, tío.